Cuando de repente entonces me llega el divorcio, un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer. La conductora puertorriqueña Adamari López es una de esas mujeres que se ha visto frente a frente, con numerosísimos retos en su vida, los cuales incluso la han puesto, con su vida puesta en un hilito. Pero a pesar de todo, ella continúa siendo muy feliz y mostrando esa chispa que nos contagia a todos. En esta ocasión, a través de una entrevista, Adamari confesó cómo vivió esa fuerte ruptura amorosa con el famoso cantante Luis Fonsi. Esto sucedió en medio del diagnóstico que le detectaron a Adamari de una enfermedad terminal en el seno. Este diagnóstico le valió tanto su salud física como su salud emocional. Cuando de repente entonces me llega el divorcio, un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer. En 2004, la que hizo el personaje de Karina Ríos, en La Gata, estaba anunciando su compromiso con el cantante Luis Fonsi. Casi al mismo tiempo se le estaba detectando esta enfermedad terminal. El divorcio que vivió esta pareja de famosos fue uno de los más sonados en el mundo de la farándula. La conductora incluso afirmó que ella llegó a necesitar apoyo psicológico para poder superar esta ruptura. Adamari confesó que en ese momento ella estaba ocultándose cosas a sí misma para que no le afectaran tanto. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia que siempre ha estado a mi lado. Y en un momento dado también tuve que visitar a un psicólogo. Al momento en el que Adamari se guarda tantas cosas, tantos sentimientos, su cuerpo ya le estaba pasando factura. Ella misma se estaba haciendo mal, porque así ella lo había querido. Ahora, a través de esta entrevista, Adamari contó que ya ni siquiera se acuerda cuántos años han pasado de eso. Asegurando que se encuentra super mega feliz, tan realizada con tantas cosas ya hechas, que en su momento únicamente se pudo haber imaginado. La ayuda de un psicólogo en su momento y de poder leer y aprender de cómo soltar, de cómo dejar ir. Adamari López, quien a los 9 años ya estaba interpretando a un personaje protagónico, contó que el pedirle ayuda a un especialista era algo muy fuerte para ella. Adamari confesó que ella llegó a pensar que tal vez solo hablándolo con su familia, o con su círculo cercano, podría llegar a superarlo. Pero al final ella se dio cuenta de que no era así. A través de su libro titulado Viviendo, Adamari López nos cuenta cómo fue ese malestar que vivió. Pues fue Luis Fonsi el que tomó la decisión de ya no seguir adelante con su relación. Dando a conocer que incluso el cuerpo de Adamari ya no era el mismo. Por lo que el intérprete le confesó que él, a ella, ya no la deseaba. Son experiencias que uno tiene que pasar, que uno tiene que enfrentar para poder crecer y para poder seguir adelante. En varias ocasiones Adamari López ha sido sumamente sincera y muy abierta con nosotros. Al platicarnos cómo fue esa experiencia de ver que su propio cuerpo estaba cambiando de tal forma, debido a los tratamientos que estaba teniendo, para que esa enfermedad terminal dejara su cuerpo. Ella estaba pasando por todo esto cuando llega Luis Fonsi a pedirle el divorcio. Adamari también dijo que en esos momentos ella estaba pensando cosas muy hermosas, que pensaba que su vida estaba yéndose hacia un lugar mejor, cuando de repente llega el divorcio. Uno tiene que soltar y dejar ese recor, ese dolor, eso que he vivido. Aún así la protagonista de múltiples telenovelas, confesó que su adolescencia fue muy bonita y tranquila, pero que al llegar a la adultez, se puso un tope con la realidad. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vamos muy pronto. Bye.